Hola, buenos días, amigos. Les damos una cordial bienvenida a la nota que se nota nuevamente, transmitido desde Las Vegas, Nevada a través de Elis Radio. El día de hoy tenemos un programa muy especial este mes, es conocido como el mes del niño, el mes de abril, y tenemos un tema que realmente es fundamental como papás tener un poquito de datos con respecto al maltrato infantil, porque muchas veces no conocemos esos límites de hasta dónde es la educación, hasta dónde son los derechos de nuestros hijos, y también cómo prevenir ese maltrato, esa a veces, no sé, nosotros estamos tan inmersos en nuestro afán de proveer a nuestros hijos de las cosas necesarias para su desarrollo, que no nos damos cuenta a veces de las situaciones que nuestros hijos pasan con respecto a violencia, a abusos, bullying, y otras muchas cosas más. Y para desarrollar este tema, tenemos aquí a la licenciada Jackie Sosa, que es nuestra ya colaboradora de cabecera con esto de la asesoría y la psicología. Es una activista aquí en Las Vegas que nos puede brindar un poquito de información o ampliar un poco más nuestra información con respecto a este tema. Buenos días, Jackie, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por invitarme y gracias por hacerme parte de su equipo, gracias por permitirme llegar a las personas que están queriendo saber sobre este tema que es un poquito delicado, no es un tema tan fácil de hablar porque muchas familias son afectadas por ello, más de lo que nosotros pensamos. Sí, pues mira, últimamente hemos visto muchos casos que probablemente si se hubieran resuelto en la infancia no hubiera habido tanto problema, ¿no? Digo, todas las personas somos diferentes, todos pasamos por situaciones, digo, nuestras generaciones creo que pasaron unas, estas situaciones del maltrato y de los daños psicológicos y todo esto no era como que algún tema, realmente no los papás y los maestros y la comunidad en general no le ponía tanta atención, ¿no? Era creces y lo superas, vai, ¿no? O sea, ya pasó la infancia, supera todo. Hoy en día nos damos cuenta que el no atender esos problemas que teníamos de infancia, esas heridas de infancia, están causando trastornos que a la larga termina siendo una bomba de tiempo que tarde o temprano explota, ¿no? Y pues en este caso, pues nuestro programa es, pues entretenimiento e información, ¿verdad? Y hablando un poco del entretenimiento, pues podemos hablar de situaciones, por ejemplo, como la de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, ¿no? Creo que es un tema que ahorita anda en boca de todo mundo. Sí, es triste porque podemos ver que la niña o la jovencita o la persona que está teniendo esa niña Frida no solamente está atacando a su madre, sino que está involucrando a toda su familia y ellos pues tienen una carrera artística bastante fuerte. Sí, pero bueno, yo, bueno, aquí no vamos a tratar de encontrar el hilo negro porque creo que cada quien tiene su historia, su verdad y su parte de él. Pero analizando el lado de, por ejemplo, de Frida, independientemente de si es verdad o mentira lo que ella expuso, lo que sí es una verdad es que por su comportamiento, por su forma de sacar todo esto, ella está mostrando realmente rasgos de un maltrato, ¿no? A lo mejor no un maltrato físico de la infancia, pero sí el maltrato que es el abandono. Porque muchas veces como papás, pues decimos, es que yo estoy trabajando, yo no puedo o trabajo o te contemplo. Pero a veces uno como papá tiene que tener ese equilibrio porque el abandono también es un maltrato y también genera esa desvinculación familiar, ¿no? ¿Usted qué nos podría decir? Bueno, las personas que son víctimas casi siempre se aíslan. Son personas con miedo, son personas desconfiadas. Y también está el otro lado, que son agresivas, son violentas, están en manera de hablar, de actuar, están en la defensiva, siempre están atacando a alguien, siempre están haciendo daño a alguien, siempre están buscando que sean oídas de otra manera, con rebeldía. Y esa es otra, está en los dos lados. Es el lado de la víctima sumista y está la otra víctima, que es impulsiva, agresiva, violenta, busca hacer muchas otras clases de desórdenes, incluso alimenticios, de dormir, de actuar, notas, calificaciones. El abuso trae no solo consecuencias, sino que secuelas, secuelas notables. Y eso es muy peligroso si nosotros no sanamos a ese niño a tiempo. Sí, mire, en este caso, por ejemplo, yo hice mi tarea. Realmente dicen a los expertos que una de las consecuencias del maltrato o del abuso, incluso menciona el abuso sexual, es síntomas o son secuelas con respecto a enfermedades mentales, trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad, agresividad compulsiva, y como dices tú, trastorno del sueño, incluso no controlan sus esfíngeres, y un retroceso en el desarrollo normal de una persona, etc. O sea, son realmente consecuencias gravísimas el no poder poner atención. Y muchas veces, ¿qué pasa cuando el niño sí dice en su infancia, ¿sabes qué? Estoy viviendo esto, papá, mamá, o alguien, ¿no? Y obviamente las estadísticas dicen que normalmente este tipo de abusos se da en la familia. Tíos, primos, hermanos, papás. O sea, es muy común. Cuando se da, se da normalmente en personas muy cercanas. Y a veces, obviamente como familia, tratan de proteger a la víctima, que en este caso es el niño, pero también al victimario, porque es parte de la familia, ¿no? ¿Qué podría decirnos con respecto a eso? En los casos que usted ha visto, ¿cómo reaccionar a eso? Yo lo que pienso que los niños cuando, como dijo, ¿qué decimos sobre los niños que sí dicen? Los niños que sí dicen, de alguna manera, tienen una cierta confianza con sus padres. Y están después. El problema es que nosotros, por decir, si es el hombre que hizo violación, las mujeres estamos enamoradas y no creemos capaces de que alguien que nosotros amemos tanto sea capaz de dañar a un niño. Y entonces, muchas veces ignoramos esa pequeña confianza que el niño nos tuvo. Nosotros ignoramos a ese niño y le damos la prioridad al adulto. En vez de escuchar y realucionar y hacer algo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque siempre el maltrato es un sufrimiento para la familia entera, incluyendo violaciones. ¿Qué pasa con el victimario? El victimario va a tratar de ser más dulce, más convincente, más, o sea, el agresor, por decir, va a ser más dulce, más convincente, va a seducir, va a saber más seducir para convencer que no pasó tal cosa. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si ve que se está comportando de una manera exageradamente dulce, quiere decir que algo está escondiendo. O sea, hay que saber detectar ese maltrato y hay que saber ser como tener el discernimiento correcto para saber qué es lo que tenemos que hacer como segundo paso. Sí. Yo pienso que hay que estar alertas a los cambios de los hijos, ¿no? Porque a veces un niño muy alegre o muy juguetón, de repente empiezan a cambiar su actitud, se retraen más, empiezan a tener problemas de incontinencia, como lo que mencionábamos hace rato. Y mucho, o sea, es muy claro cuando a un niño le pasa algo, ¿no? Si nosotros estamos obviamente involucrados con ese niño. Ahora, yo pienso que por más que tú puedas querer a una persona, tú no puedes querer más a alguien que a tu propio hijo, ¿no? O sea, no sé, cada quien sus ideas, pero... Desafortunadamente, yo hace muchos años tuve un caso donde esta niña fue, o sea, jovencita fue violada, ella se quiso defender y el agresor, que era su padrastro, la tiró de un balcón de un segundo piso a la niña. La niña quedó inválida y violada. La mamá fue, estuvo la niña muy delicada, muy delicada, pero cuando la niña se estuvo recuperando, fue la madre a rogarle a su hija que no dijera nada, que el esposo era lo único que ella tenía. O sea, se ven casos así de graves y desgraciadamente nosotros y el amor a veces se tuerce y es donde estamos, hay muchas clases de maltrato también, maltrato físico, emocional, sexual, maltrato prenatal, maltrato, incluso hasta hasta cuando una mujer está en su tiempo de embarazo y ese niño está escuchando las violencias de sus padres. Ese niño trae una secuela antes de nacer incluso. Entonces, hay que tener un cuidado bastante. Traer una vida al mundo no es solamente traerla, sino que ver qué bienestar o qué bien le vamos a hacer a ese niño. entonces sí, hay hay cosas exagerados que yo digo ¿cómo? No creo. Nosotros pensamos no, no existe. Sí, sí, sí. Sí existe. Donde la madre o el padre son ciegos y dejan ese niño ser maltratado y no le, no hay sanación. por ejemplo en el caso puntual de esta niña según tu experiencia es obvio que sufrió un maltrato ¿no? Eso es un hecho un maltrato por abandono un maltrato de el simple hecho de ver a tu mamá en las condiciones en las que ella cuenta ver a Alejandra Guzmán dijo que no es ningún secreto la misma Alejandra lo ha confirmado eso ya le ya es ya es un problema ya es algo que le está generando una inestabilidad emocional ¿no? Ahora a su edad ya edad adulta obviamente todo eso ella tenía que explotar desde tu punto de vista ¿cuál cuál crees que sea la solución para esta para esta familia para esta esta situación? Yo creo que ellos tienen que sentarse en privado no es un público sentarse en privado pedirse perdón porque porque hay daños y una de las cosas es es la madre creo que tendría que decir perdóname este no estuve pendiente perdóname no vi que te estaba pasando esto necesito que arreglemos esto y empezar a tratar a esa niña como una bebita empezar a como si empezara como si volviera a nacer esta niña y tratarla con esta delicadeza de no decir no hablar y no hacer cualquier cosa que vaya apartarla más de de su de su familia entonces tiene que tener ese cuidado pero si necesitan este perdonarse todos ahí en esta casa y necesitan de alguna manera decir ok no podemos cambiar lo que pasó pero si podemos empezar un nuevo caminar y aquí voy a estar a tu lado sé que es tarde pero pero quiero estar y posiblemente ya en rechazo pero esto le va a quedar grabado a la niña porque supone que nosotros tenemos nuestros simientes son nuestros padres entonces de alguna manera va a influenciar de alguna manera para que ella se empiece a sanar en algún momento ella va a decir si necesito porque porque si lo vamos a necesitar entonces cuando esta niña es está emocionalmente maltratado ella empieza a tener sentimientos de de baja estima que no tiene valor y seguridades personales si es por abusos sexuales esta niña tiene está buscando que de alguna manera sea aceptada como mujer en el caso de esta niña porque siempre se va a sentir insegura incluso para tener sus relaciones sexuales de esta niña en relaciones futuras que llegue a tener con su pareja si de hecho digo no se no se verá cada quien en sus sus karmas pero como bueno yo en lo personal te puedo decir que es muy difícil sentarte y digo lo he intentado yo en mi caso pero a veces cuando la la situación es tan recurrente ¿no? en el caso por ejemplo de Frida Sofía que ella se ha acercado a su mamá de alguna u otra manera y pueden arreglar algo y ya después todo lo demás se hace público y vuelve otra vez el problema ¿no? yo pienso que es cuestión más que de cosas legales y todo este show que se está haciendo mediático es la ayuda psicológica porque no tiene que empezar de casa si no empieza de casa aunque así vengan muchos psicólogos a hablarle y ella y los toda la familia no se pone de acuerdo no importa cuánto porque yo he visto mucha gente yendo a psicólogos yo lo recomiendo a psicólogos yo trato con víctimas de violencia doméstica mucho y los niños a veces son afectados pero si la mamá está en rebeldía de decir que solo haya víctimas y no trata de ayudar a estos niños esos niños llevan un patrón de violencia de aceptarla o de darla entonces pero cuando se sientan todos en la casa y todos están unidos en como una sola familia y todos van a buscar esta ayuda es muy fácil o muy muy viable salir de toda esta atmósfera y romper esta cadena de una sola vez pero si no así si yo voy al psicólogo a tratar mi violencia doméstica a tratar mi abuso pero no van mis hijos que fueron los abusadores o los abusados o mi hijo fue abusado o mi hija fue abusada y yo no nomás le ayudé a ella pero yo no fui entonces está no vamos a llegar al entendimiento necesita ir la familia en general a buscar ayuda psicológica para poder salir de eso la familia porque es un problema de familia pues sí realmente es algo integral es todo el contexto de la familia todos es algo de hecho que probablemente vengan arrastrando generacionalmente ¿no? pues entonces ese sería el punto que como familia se apartaran de los medios públicos y empezaran a a reunir a reunirse los pedazos que queden de cada quien para empezar a pegarlo y a ver qué tanto se puede recuperar ¿no? digo mucha paciencia de parte de los padres muchísima de la situación de la situación de la situación porque los niños van a tener estos niños van a tener muchos cambios de carácter soy enojado soy violento soy llorón soy apresivo soy vengativo soy con odio mañana con mucho amor entonces ellos tienen que ir con la ola del niño para mientras ese niño vuelve a estabilizarse porque los zarandearon demasiado a ese niño que ha llegado a tener todas esas cosas que no es él entonces hay que tener cuidado con eso pues sí otro tema que está en la mesa es la serie de Luis Miguel no vamos a hablar de la serie de Luis Miguel pero sí del análisis de este personaje en particular en la primera temporada vimos un Luis Miguel abusado explotado y corrompido por el papá o sea ahí hubo explotación de menores ahí hubo abuso al menor y ahí hubo corrupción al menor porque tenía menos de 13 14 años y ya estaba consumiendo droga por edad por el papá ¿no? Sí a eso le agregas el maltrato intrafamiliar que había que él se daba cuenta de la mamá la mamá la permisividad permisibilidad de la mamá al entorno al abuso que estaba recibiendo el niño a la explotación que estaba recibiendo el niño esa sumisión al papá y no decir oye espérame podré quedarte lo que tú quieras pero y podrás ser tu hijo pero es mi hijo y a mí me duele ¿no? entonces eso ya de base a un niño ya lo marcó ¿no? él aún así tenía una imagen del papá y defendía al papá o amaba a su papá ¿qué pasa cuando a cierta edad 17 18 años se da cuenta que el papá o mejor dicho no se da cuenta constata que el papá lo robaba lo explotaba y simplemente lo veía como una maquinita de hacer dinero entonces genera genera en él esa desvinculación entre padre e hijo y nunca lo trataron nunca lo nunca se dio el tiempo de decir yo tengo este problema porque en esa época tampoco era como algo muy común nuestro psicólogo era la chancla cinturón el cable de la luz la manguera lo que hubiera la mano entonces él no se dio cuenta o él no no tuvieron esa ese interés en decir tienes un problema y tienes que que tratártelo ¿no? entonces ¿qué pasa ahora? esa imposibilidad de generar una familia de vincularse con sus hijos con sus hermanos con una pareja ¿qué pasa ahí? bueno yo voy a hablar en términos generales porque es importante yo sé que estamos hablando de dos personajes famosos pero es que esto no pasa solo a estos artistas esto pasa en las mejores familias en las familias que se pueda ver bien o mal esto pasa usted tiene que ver a ese niño cuando va creciendo su estado de ánimo su comportamiento alterado o su visto los cambios de higiene también los cambios de la alimentación los rendimientos el bajo rendimiento académico tiene que ver también ese niño cuando va creciendo él se va apartando de las personas o de sus simientes de sus padres madre, padre se va apartando y va buscando otras fronteras otros lugares ¿qué pasa con la relación de estos? es muy difícil volver a recuperar esta relación cuando ya se ve que no se cuenta con ella se ve que el padre en este caso con Luis Miguel hizo tantas cosas en contra de su de su de su hijo que el hijo de alguna manera por alguna razón en este caso el hijo se hizo famoso la fama que le pidió pero él no tiene una relación como padre con sus hijos ¿por qué? porque no a lo mejor por temor a no ser esa misma persona que él que él tuvo de padre quizás no dijo no pues yo tuve este padre yo no quiero ser ese padre y en vez de ser un cambio se aisló y se apartó entonces hay que tener ese cuidado nosotros como padres de no causarles secuelas a nuestros hijos sabemos que nuestros niños necesitan atención necesitan cuido necesitan amor necesitan respeto respeto de privacidad respeto de tiempo respeto de épocas de edades no podemos decirle a un niño de siete años que empiece a hacer cosas de niños de quince entonces tenemos que tener ese respeto por edades para que ese niño vaya creciendo conforme a su edad y se está arrabiándose conforme a su edad y eso se hace con amor sin decirle que es un tonto que es un bruto que no vale nada porque mucha gente si el niño está molestando en los tiempos de antes los niños eran hiperactivos y estaban y estaban niños sanos ahora vemos niños hiperactivos y esos niños son niños enfermos entonces hay que tener ese cuidado si usted tiene niños y ve que su niño es hiperactivo cáncelo al parque cáncelo como hacían en los tiempos de las niñezes esos niños crecían con una mente sana porque porque tenían la oportunidad de poder crecer de manera normal conforme a su edad conforme a su época es importante que tengamos ese cuidado y a Luis Miguel pues le hicieron crecer muy 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 bebito ¿cuáles son las consecuencias de todo esto que hemos hablado en la edad adulta para para estos niños que no que fueron maltratados y que no fueron atendidos y bueno porque también hay que aclarar no todas las mentes no todas todas las reacciones son iguales hay niños que vivieron maltrato infantil pero han sido lo suficientemente resilientes y y y han tenido una madurez emocional para superar eso pero hay quienes no lo superan y les generan inconscientemente trastornos a a a la edad adulta ¿cuáles son esos esos trastornos normalmente para yo le puedo decir que un niño cuando está creciendo es un niño inseguro su estima está mala este los celos empiezan a tener empiezan a tener ansiedad angustia incapacidad para mostrar sus sentimientos porque eso también lo hacen ellos no no muestran sus sentimientos como ellos emocionalmente son capaces de demostrar sus sentimientos porque cuando niños estaban obligados a esconderlos entonces aprenden a esconder sus sentimientos y aunque están siempre porque todo ser humano necesita de alguien más ellos ellos se ven obligados a esconder ese sentimiento y empiezan a a querer tener conductas para ser aprobados por los demás evitando cualquier consecuencia negativa o enfrentamientos directos con otras personas tienen también un cuadro depresivo los efectos del maltrato infantil en la edad adulta también es violencia muchas de esas personas empiezan también a usar drogas la drogadicción y todas otras otras cosas que traen consecuencias y es peligroso tener 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 un niño que no se llega a cenar a la edad adulta pues sí entonces pues como como regalo del día del niño vamos a si estamos haciendo algo que no que esté dañando a nuestros hijos a nuestros menores pues tratar de buscar ayuda porque digo no nacemos siendo padres pero hay muchas instituciones que nos pueden orientar a cómo ser mejores padres hay muchas maneras de solucionar los problemas a tiempo entonces este no sé si usted nos puede orientar a alguna institución que nos pueda orientar con respecto a esta a esta situación si estamos hay muchas organizaciones deberían de buscar creo que el distrito escolar es una de las primeras que tienen esa ayuda los distritos escolares aquí en el estado de Nevada otro estado perdón que me estoy moviendo tienen esa ayuda que necesitan estos niños llamar a sus consejeros de la escuela y esperar que esos niños tengan una una vida diferente una vida mejor pero hablar con sus maestros de la escuela decir a los maestros que necesitan ayuda que esos niños están pasando por una situación y necesitan la orientación ellos si están niños menores de edad ellos le van a decir que también hay linas un 800 aquí en Estados Unidos donde pueden estos niños también ser ayudados entonces habría que a lo mejor después cuando terminemos este programa debajo del link le voy a buscar una lista y poder ponerle estos lugares que les puedan ayudar a estos niños a que se puedan sanar a que tengan consejería familiar consejería psicológica personal y que puedan salir estos niños adelante porque si necesitan ayuda pero empezar si son niños de escuela empezar por la escuela pues nada más darnos cuenta que pues en ellos está el futuro de este mundo en esos niños yo creo que mucho de los de las pandemias de esta época y no me refiero a un virus específicamente sino a las pandemias de agresividad de pandillerismo de asesinato de de todo todo el la maldad se puede decir que hay en el mundo ahorita es consecuencia de estos niños que fueron maltratados y y abusados en su en su infancia que no sanaron y que al final solamente quieren cobrar esa factura ¿no? y y y y y como dices tú quienes no son lo suficientemente resilientes terminan terminan yendo por un camino de odio de resentimiento de frustración y de drogadicción exactamente y no se vale no se vale porque realmente las manos en las manos de estos niños va a estar el futuro del mundo ¿no? y tenemos que dejar un mejor mundo para ellos pero también dejar unos buenos habitantes para este mundo ¿no? enseñarles desde pequeños los límites enseñarles que nadie tiene por qué tocarlos que nadie tiene por qué hacerlos sentir incómodos que nadie tiene por qué decirles palabras que a ellos les les duelan o sean ofensivas para ellos y que y y poderles dar esa confianza de siempre poderlo expresar siempre poderlo decir abiertamente ¿sabes qué? no me gusta digo a veces en nuestra época nos enseñaron a que los niños no opinábamos no hablábamos no tomábamos decisiones y creo que nos no es que dicen éramos más educados sí porque no decíamos nada pero qué pasa cuando se hacen adultos entonces se creen el suficiente con el suficiente poder para hacer hasta lo que no deben hacer ¿no? entonces yo pienso que como regalo del día al niño tendríamos que hacer eso dejar de de maltratar a los a los hijos a veces involuntariamente con el abandono con el ellos se quieren acercar a decirte algo ay no no ahorita no no espérame estoy ocupada no este x ¿no? digo porque en mi caso yo reconozco que he cometido a veces ese error ¿no? de decir a mi hijo sabes espérame estoy ocupada pero nunca se puede estar tan ocupado de no poder ponerle atención a tu propio hijo en algo que probablemente para ti no signifique nada pero para él es un problema o es un mundo ¿no? sí no pues esto esto bueno voy a hablar voy a hablar de un pasaje bíblico que pues usted sabe soy bastante espiritual y y hay un pasaje bíblico que dice en Efecho 6 4 y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlos según la disciplina e inscripción de nuestro padre entonces nosotros tenemos que tener un cuidado especial con esta niñez especialmente en los primeros dos años de vida de los niños ahí es donde está la formación completa y los primeros del tercero al trece años es muy importante que nosotros estos niños tengamos en cuenta que hay que inculcarles valores respeto amor comprensión paciencia ser benevolentes con otros ser dadivosos con otros enseñarles todas esas cosas para que cuando crezcan estos niños no nos avergüencen a nosotros para cuando crezcan estos niños sean niños porque nosotros somos ellos son la carta de recomendación de nosotros como padres entonces hay que tener mucho cuidado en cómo hablarle a los niños cómo dirigirle a los niños no rechazar a los niños muchas veces también como padres rechazamos a nuestros hijos hablamos a nuestros hijos de manera imprudente amable con el mundo e imprudente con los hijos con lo de uno somos somos bien amables con la gente afuera pero con nuestros hijos quítate mucho hablas no tengo tiempo cómo molestas cómo enfadas o sea esas no son palabras que tienen que salir de la boca de uno de padre en mi caso personal yo tengo mucho cuidado con eso tengo un niño aún todavía criándolo y me fijo en cómo puedo hablar yo con él para que él no tenga dañado su extima no tenga dañado su carácter y no tenga que pueda él transmitir esa paz que recibe pero si él recibe guerra claro que va a dar guerra cuando cree cuando están chiquitos usted les da lo que quiere cuando estén grandes ellos se cobran la factura exacto entonces hay que tener mucho cuidado con eso y mamás bueno nosotros como mujeres sabemos lo difícil que es encontrar un hombre caballeroso educado amable cariñoso expresivo entonces hay que ponerle la culpa a las mujeres hay que ver eso que estamos educando nosotros ¿no? papás igual igual con las mujeres ¿no? hay mujeres que también tienen lo suyo entonces nosotros como padres tenemos la obligación de darles esa formación a los hijos yo yo recuerdo mucho algo que decía mi abuelita el que tiene el que viene de buena cuna o que tiene buenos valores jamás ande donde ande se le van a olvidar siempre va a ser algo que te va a frenar a hacer cosas más allá de lo que de lo que tienes establecido entonces hay que cuidar mucho todo lo que decimos y todo lo que le hacemos a los niños pero más aún estar al pendiente porque nosotros podemos cuidar muchos muchísimo pero afuera hay un entorno en el que ellos se van a desarrollar y nosotros tenemos que también estar al pendiente de esos cambios de nuestros hijos y poder darnos cuenta cuando algo no está bien tenemos que estar al pendiente de cosas que nos den esas señales y esas señales para recordárselas al público que nos está escuchando que puedan estar al pendiente de esos hijos ¿cuáles son esas señales? nada más como recordatorio ya para cerrar este tema ¿cuáles son esas señales de que nuestros hijos no están normales? que algo está alterando su conducta los cambios de higiene los cambios de conducta la alimentación los cambios de estar un niño feliz jugando a un niño aislado los niños que empiezan fíjense si el niño dibuja qué dibuja qué cuadros clínicos tiene ese niño con esos dibujos póngalo a dibujar hay niños que han sido violados que dibujan que marcan muy bien las partes públicas del cuerpo humano entonces las dibujan muy bien entonces ¿qué quiere decir? que ya vieron cosas ya vieron cosas más de lo normal más que lo que ve un niño a su edad tiene que tener cuidado con toda la manera como nosotros vamos a educar a nuestros hijos y las señales están muy atentos de cómo nos hablan si nos gritan de la nada déjame comer o yo no quiero comer eso es como otra señal que nosotros tenemos que tener de decir ese niño no es el hijo que yo tengo es otro niño vamos a sentarnos a ver qué pasa y darle toda la confianza decirles que le vamos a creer a ese niño siempre que él hable le vamos a creer muchas veces cuando la agresión viene por ejemplo de un abuelo de un tío de un vecino de un amigo de la familia hay ese ese sentirse de los padres culpables y quieras que no se presenta la discusión entre ellos es muy importante que esa discusión no se dé frente al niño porque aparte de su de su sentimiento de abuso le genera un sentimiento de culpabilidad entonces son son es muy extenso este tema y quise mencionar el caso de esta muchachita Frida Sofía y de el señor Luis Miguel porque son dos casos del niño precioso Luis Miguel son dos casos muy marcados de abuso y en que están detonando un hombre solitario un hombre con incapacidad de relacionarse con 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 las demás personas de crear vínculos familiares de crear vínculo con sus hijos que no creo que no lo desee creo que no se siente capaz para hacerlo y él mismo con ese miedo de no no causar daño mejor se se lo evita ¿no? y por otro lado una niña y por otro lado una niña abusada psicológicamente por abandono por por trastorno de ver cómo su mamá se ese miedo de decir mi mamá en cualquier momento la pierdo y de la peor manera ese sentimiento de de orfanda ¿no? porque en realidad fue huérfana siempre por el simple hecho de nunca sentir la seguridad de que su mamá siempre iba a estar ahí digo porque eso es algo que a un niño le genera eh seguridad y autoestima el saber que tu mamá o tu papá iba a estar cuando tú lo necesites pero al ver a su mamá ausente por sus drogas por su vida por su carrera artística ella nunca tuvo esa vinculación y esa seguridad ¿no? entonces a eso le agregas lo que pudo haber pasado que no lo sabemos porque pues no no tenemos la certeza pero si a eso le agregas lo que pudo haber pasado eso realmente generó en ella algo o sea algo que que realmente uno le ahora sí entiende o sea tanta cosa que decía tantas cosas que hacía hay un porqué detrás de todo esto ¿no? y ahora le agregas a que cuando quiso decirlo o cuando quiso reaccionar o su reacción normal su mamá lo único que pudo hacer es meterla a un psiquiátrico o sea ¿con qué ganas dices más? ¿con qué ganas dices estoy mal entiéndeme no estoy loca tengo un problema y te necesito ¿no? pero bueno creo que pues hay que tener ese cuidado que nosotros no vamos a tener ese tiempo para nuestros hijos es mejor mejor usar prevención ¿verdad? para para no traer niños al mundo a los que después no van a hacer un estorbo porque ella tenía que ver pues su balance entre su carrera artística y la maternidad me dio más peso a la carrera artística que a la maternidad definitivamente pero bueno así es la vida solamente cada quien es poner nuestro granito de arena como siempre les digo y nuestro granito de arena es nuestros hijos vamos a con la poca o mucha información que les pudimos haber dado los invito a que podamos acercarnos a nuestros hijos y decirles lo mucho que los amamos que confiamos en ellos y que ellos puedan confiar en nosotros y si hemos cometido errores como padres porque eso es digo los cometo yo los comete todo el mundo tratar de resolverlo tratar de de que el hijo sepa que a pesar de que hayas podido cometer muchos errores lo amas y y aún están a tiempo ¿no? Sí y bueno yo yo creo que yo les dejo con esto este abracen a sus hijos abrácelos de la nada abrácelos háganles mientras están en la computadora porque ahora estamos en un mundo cibernético llévenles unas frutas díganle te amo póngale papelitos este conquístelos que esos niños no tengan vista para otros lados más que para para lo que más aman que son ustedes o sea ustedes son el amor de la vida de estos niños retribúyanle con lo mismo que ustedes saben que tienen que es amor entonces hay que hay que tener este cuidado esta cautela y y dar esto bonito que sea una fruta un postre que se yo un pedacito de pan como un peanut butter cualquier cosa hace un cambio en un niño pues sí todos esos tipos de cosas pueden ayudar mucho y los invitamos a que lo hagan y muchísimas gracias los esperamos en la página de Facebook Elis Radio Las Vegas ahí estamos búsquenos me gusta también en la página en el canal de YouTube Elis Radio Las Vegas Patricia Fonseca Elis Radio Patricia Fonseca sin Las Vegas y también los esperamos en Spotify en el podcast el primer escalón hay muchas cosas muy interesantes para ustedes y los dejamos porque el tiempo se nos va muchísimas gracias Jackie por estar con nosotros y ya sabes ya eres parte de te vamos a estar molestando mucho y pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima semana hasta luego claro que sí hasta luego saluditos bye bye